1. Dentro de la suite del príncipe William y la princesa Kate en Heathrow le cuesta a la realeza 3,30 miles de libras por vuelo. El príncipe William y la princesa Kate están acostumbrados a las trampas de los viajes reales al extranjero y se embarcan en una serie de compromisos nacionales e internacionales durante todo el año. 2. Desde que se casaron en 2011 y se convirtieron en duque y duquesa de Cambridge, han tenido la tarea de representar a la familia real británica en todo el mundo. Algunas de sus giras reales más memorables incluyen Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda y el Caribe, y seguramente habrá más en proceso. 3. Para viajes de larga distancia es necesario que la realeza pase por el aeropuerto de Heathrow. Sin embargo, su experiencia es bastante diferente a la del viajero común, ya que pueden utilizar la lujosa suite Windsor en el aeropuerto. 4. Una vez que pasan por la seguridad en Heathrow, la pareja y el resto de la realeza son llevados a la suite VIP Windsor, donde pueden disfrutar de champán ilimitado y cocina con estrellas Michelin. 5. El renombrado chef Jason Atherton está a cargo del menú de la suite Windsor, que un mayordomo personal sirve a la firma. 6. Atherton prefiere los productos británicos ligeros y de temporada utilizados para crear platos como pollo desmenuzado a la barbacoa con ensalada de apio nabo, besugo especiado con ensalada tibia de garbanzos y hinojo marino, suntuosos pasteles y fondue de chocolate. 7. Una publicación de su página de Instagram presenta un postre bastante apropiado con temática de Wimbledon, una pelota de tenis de chocolate blanco espolvoreada de verde, con una mezcla de bayas, crema, merengue triturado y sorbete de frambuesa en su interior. 7. Una publicación de sus kits. 7. Una publicación de sus kits.